¡Bravo! ¡Marcoma, Silvio y Marri! A las huevas... Vamos a hacer el paso aquí a la vote... ¡No, igual es una partida! Ya, vamos a hablar! Ya se quiere? Bueno, por favor, un poquito de orden. Realmente las palabras que aquí se han dicho son demasiado halagadoras. Tienen mucho sufrimiento. Porque nuestra familia realmente sigue unida. Si nos queremos, si nos revertamos. Y eso es lo que nos tiene aquí juntos. El respeto, el amor. Yo realmente estoy súper contento. El regreso del ratón de mi comadre ha sido para mí de gran emoción. Vengan a acompañar toda su familia. Desgraciadamente nos habla uno que deja bien. Pero ya tendríamos la oportunidad de tenerlo nuevamente por aquí. Y tener más satisfacción. Más alegría porque siempre que falta uno hay parte de tristeza. Tenemos a alguien fuera de la familia. Pero ya llegará el momento en que estemos todos totalmente reunidos. Y tengamos la plena satisfacción. Yo no les quiero cansar diciendo más palabras. Solamente que disfruten la tarde. Que disfruten la... La... El hospedaje del señor Bajeña. Que realmente está contento de tenernos aquí. Gracias. Un pase bonito y diviertas. 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 es mi familia, es absolutamente mi familia, porque me han demostrado que más allá de la relación de amistad, hay una relación de hermandad, y eso es tan contagioso y eso es tan satisfactorio para quienes llegan al corazón de esta familia. Lo digo en forma generalizada, porque no hay contras noches, sino hay un camposano que no tenga corazón bello, precioso, espléndido. Y la satisfacción propia de cada ser humano es vivir, y en este momento para mí es muy grato, tanto para mi familia como para mí. De todo corazón les deseo a ustedes felicidades, deseo que el Todo Poderoso, nuestro Dios, los torne de bendiciones, y que les siga abriendo oportunidades, puertas, para efectos que la alegría sea total y absoluta, completa. Hace poco rato, la venida de Javier sería el complemento total de esta alegría, que les esperamos, el complemento de todos los puntos poderosos. ¡Viva la santa! En el primer marco, les doy gracias a tu mamita por ser aquí, a la tira más grande, yo cuento la tira más grande, yo me siento contento de estar todos reunidos, o sea, es una emoción ver toda la familia aquí. Y gracias a Bajaina, a mi tía, a mi tía, por darnos este espacio para estar todos reunidos, y nos sentimos orgullosos de tener una familia vecina. Gracias. Hola Sónia! La escuela viene así Yo hombre, yo hombre Cuatro Ahora sí, ya Para todos los arreglos La cosa, ¿qué significa? Que me dejen todo el porcentaje Que me dejen todo el porcentaje Que haya probado Que lo me escucho Hasta que uno que se le repare Porque es demasiado Yo le iba a dar cuenta A la segunda parte Esto va para hablar Ahora nos vamos a derrumbar Vamos a bailar Vamos a decir que aquí sí estamos unidos ¡Bravo! 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 Yo le quiero dar gracias a todos En especial a mi compadre A esos arreglos Y a mi esposa Y ese ¡Bravo! 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 No, bueno, yo ya pude hacer una manera de que yo soy integrante para esta familia. Y al igual que todos, los que han dado la bienvenida, los que han dado la bienvenida, comida, baile, chupa, ¡hasta el amanecer! ¡De ahí, no! ¡Más fuera! Damos la bienvenida, y si todos nos conocen, nos van a conocer a González. Damos paso a la familia nuestra, aquí en Washington, Hidalgo. Lo cual, pues, yo a los 85 no tengo un poder, lo tratamos muy bien. Y me parece que, ojalá, no nos equivoquemos y piensen que pase así, no me voy a equivocar. Me he formado el mejor concepto hacia él. Y todas las familias, todos los que han dado, me parece que... Así lo hemos... Concedido. Concedido. De esa convocación, pues, nos saldrá a los mejores. Y él, pues, tendrá la palabra de ella. Bienvenido a Washington en la nueva relación de mi hija Maribelia. Y espero, pues, que verdaderamente llegue la felicidad que nunca se le unía. Y que eso, para que nosotros estamos tan lejos, nos dé una tranquilidad.